Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Freire. El día de hoy tenemos el nuevo evento Tienda Misteriosa. Vamos a ver si sacamos un descuento súper bueno para comprar los premios que están allí. Pero antes vamos a reclamar el emote que están regalando por el día voy a... Solamente por iniciar sesión vamos a reclamar este emote. Listo. Ahora vamos a reclamar los diamantes de este día. Ok. Una vez hecho todo esto vamos a entrar a la Tienda Misteriosa para ver si sacamos un descuento de 90%. Vamos a ver nuestra suerte. Vamos a detenernos aquí. 70% de descuento. F de foca, chicos. No, amigos. Yo quería comprarme algo bueno de acá. Bueno, amigos. Como pueden ver sacamos un descuento tan feo de 70%. Así que no creo que compre nada. Vamos a revisar los premios que hay de bueno. Premio principal. Tenemos paquete Catrin de oro. El otro premio principal es esta skin Catrina de oro. Aquí tenemos la skin en brujo de la noche. También tenemos la de chica. Cajas para evolucionar las armas. La skin del lobo gris. Paquete artesano. Por acá tenemos el emote Recuerdo Eterno. Miren. A ver. Uy, amigos. Aquí tenemos premios súper buenos. Tenemos la pared Glow Rampa Glow. También tenemos la mochila muy insana. Día de muertos. Quiero comprarme esta mochila, amigos. Vamos a cambiar de premios. A ver. Esta pared Glow. Paquete artesana. Tenemos aquí paquete corazón de demonio. Tokens para las armas evolutivas universal. Y por último tenemos paquete bandido del recuerdo. Estos son todos los premios que están disponibles en esta tienda misteriosa. Ahora, vamos a comprar esta mochila. Me gusta mucho, la verdad. Vamos a comprar. Me cuesta 119 diamantes. Véngase para acá. Ok, vamos a equipar. El máximo que puedes comprar es 5. Véngase para acá. Vamos a abrir. Salió 35. El máximo que puedes comprar aquí es 30. Solamente nos dieron 10. Vamos a cambiar de premios. Así mismo vamos a comprar las cajas. Máximo 75 diamantes. Me cuesta las 5 cajas. Vamos a abrir. Salió 32. Y compramos estos token universal Evo. Listo, amigos. Bueno, amigos. Eso sería todo en esta tienda misteriosa. Compramos los más necesarios. Me gusta también esta pared glock, pero está en 150 diamantes. Vamos a guardar estos pocos diamantes que tengo en la cuenta para comprar el paseo ya. Me hubiera gustado sacar un descuento de 90%. Sería súper bueno allí si hubiéramos comprado todo. Como siempre, Garena, para los que gastan los diamantes, pues te dan descuentos muy bajos. Y para los que no gastan los diamantes, pues ahí sí te dan un descuento de 90% para que hagas recargas. Bueno, me paso a despedir. No se olviden de suscribir y dejarme su like. Hasta la próxima.